¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es al que tú quieres pensar? ¿Quién es el one and only daddy? Cuando me duele, todo me duele, me tuve pide, en la relación, yo ya tuve pide, tú me llamas, no, no se acurre, este no te lo me, ¿y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies, que me dicen baby, contame de verle, ¿y qué pasó? Y aunque tengas hoy mi nombre, no te apeture, nunca olvidarás mi nombre, con cálmola, con posona, y voy adorando toda la gata que yo veo sola, me voy del barco, de mi casa, va a cualquier hora, dime tu vida, que yo la mía, no la cambio con la hoy ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el one and only daddy? Contro que te vuelva loca, 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 vete, ay nuestro amor se acabó